que decidieron ser tiktokers todos, pero qué ritmo que tienen, mira, miren este video. Súper bien coordinados. Re bailadores. Mira, mira. Esa. Es una familia, ellos son los hermanitos, los hermanitos cuevitas, los cuevitas, así se llaman, ahí están ya los más grandes. Mira, se dedican a bailar, a hacer un talento total, el ritmo que tienen. Y qué tiernos, ¿no? Mira cómo bailan, sonríen, los ves y te despiertas sugo ternura. Y lo hacen súper, pero súper bien, mira los videos, se hacen bien, mira, mira este, mira este. Este es el mejor. Qué niño más hermoso. Bueno, son virales redes sociales. Ah, definitivamente. Bueno, ¿qué te parece que los presentemos? Porque ya los tenemos en el sede de la revista. Saúl Cuevas, de 21 años. Isaías Cuevas, de 11 años. Y Jacob Cuevas, de 15 años. Son los cuevitas, las sensaciones redes con los tiktoks. Chicos, ¡va a bailar! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos, están cansados, gaviota. ¿Tú has llorado, gaviota? ¿Tú has llorado, gaviota? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado, gaviota? Tus ojos tiernos, están cansados, gaviota. ¡Hola, chicos! Te vas a tener risa. Venga, por favor, más adelante. A ver, nombre, caballero. Saúl. Saúl. Hola. Por acá, ¿quién tenemos? Isaías. Isaías, ¿sí? Jacob. A ver, chicos, cuéntenme cuándo ha sido el día que ustedes han dicho, Ana, vamos a hacer TikTok, vamos a bailar y nos vamos a volver unos tiktokers. No, pues nosotros empezamos en mi casa, hemos empezado y... ¿De quién fue la idea? De mí. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos somos? En total somos seis hermanos. ¿Seis hermanos? ¿Y los otros tres también son tiktokers o no? Todavía. Todavía. Bueno, ¿y qué dijiste? ¿Si vamos a bailar? ¿Cuál fue su primer tiktok? Nuestro primer tiktok fue Gaviota, ese se volvió más viral. ¿Gaviota ese? Sí, sí, se volvió más viral. Bueno, y este niño que no deja de reír, que entró con la sonrisa y no deja de reír, eres un tiktoker. Sí, soy un tiktoker. Eres un tiktoker. ¿Cuántos años tienes, mi amor? Once años. ¿Once añitos? Y a ver, contame, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tiktok? Porque el ritmo que tienes, te digo, no lo tiene cualquiera. Sí, la canción que más me gusta es de Gaviota. Ay, la Gaviota, ¿verdad? O sea, que eres así como que cumbiero. Sí. Bueno, ¿y qué te dicen tus compañeros, los profes, te han visto? Sí, me han visto. ¿Qué te dicen? Todos me dicen que ese es ese chico de tiktok, que se me dice... Ah, te recono, eres el de tiktok, te dicen. ¿Te piden fotos? No, no me piden algo. No, es nomás. Pero tiene que pedirte, porque ya eres famoso. Sí. ¿O no? Sí. Ya tienes que firmar hasta autógrafos y todo. Sí. Ah, sí, de sale ya famosísimo. Y tú, campeón, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 15. 15 años. Y bueno, ¿y qué dicen los compañeros? Bueno, no dicen mucho, ya que nos estamos volviendo más virales en tiktok. Claro. Y tenemos más, tenemos que tener más fama también. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuál es su sueño como tiktokers? Porque algunos dicen que queremos llegar al millón, no, queremos hacernos más famosos. ¿Cuál es su sueño de ustedes como familia? Pues, nuestro sueño es solo hacerse ir a la gente y bailar, nada más. Oigan, pero imagínense si desde México, no sé, de otros países dicen, hay que traer a los hermanos a otro país, ¿se irían? Claro, obvio. O sea, ¿nos dejarían? No, pero las oportunidades nunca se desaprovechan y hay que aprovecharlas. Pero claro, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Pintor. ¿Quieres ser pintor? ¿Y qué te gusta pintar? Cualquier cosa. ¿Cualquier cosa pintas? ¿No quieres ser así tiktokers? ¿Puedes hacer tu empresa? Quiero tener dos profesiones. Exámenes de... A ver, dos profesiones, ¿cuáles? Pintor. Ya. Y luego, arquitectura, y luego, ¿sabes? Eso nomás. Arquitectura, quieres ser pintor y de la mano puedes hacer tus pasitos. O puedes vender tus pinturas en tiktok. Ajá. Claro, me encanta esa risa tan hermosa que tiene. Chicos, son una familia muy linda. Me encanta, me encanta que sigan bailando. A ver, díganme exactamente sus redes sociales para que ya comiencen a seguirlo. Estamos en tiktok, en los Cuevitas2116. En Instagram estamos con los Cuevitas.2116. Bueno, ¿y qué le quieres decir a tus fans? Así dirígete a ellos para que te sigan. A mis compañeros, este les digo hola y a mi profesora también les mando saludo. Les mando saludo. Y a mis tres hermanos más que me están viendo. ¿Cómo se llaman los tres hermanos? Ellas se llaman Isaac, Katy y Abram. Abram. Y a mi mamá también. ¿Cómo se llama la mami? Es Isabel. Isabel. Le mandamos un beso grande, Isabel. ¿Son puros varones o hay alguna mujercita? Una mujer ahí. Uh, la mimada de la casa. Bueno, chicos, los dejo bailando, por favor, porque son los tiktokers del momento. Esta familia que está arrastrando en tiktok. Súbame la música porque están con nosotros los Cuevitas. A bailar, tiktokers. Súbame la música.